Pero antes de que Francia inicie, Francia, dame un chance ahí, antes de que tú inicie en tu tiempo, hay gente que me está preguntando que qué fue lo que pasó contigo y el chino, el candidato alcalde por Alianza País. Dos personas me están preguntando. No, mira, no sé si el chino estaba pasando por una situación difícil ayer o está pasando su candidatura, pero la verdad que me sorprendió en la forma que me enfrentó. Yo quizás, y le pedí disculpas, quizás no debí, mientras él estaba en la entrevista, donde yo estaba esperando también en Visión Comunitaria, que agradezco a Nelcy Durbay su invitación, estuvo ahí también acompañado de los regidores y de Ramón. Ramón fue testigo de cómo el chino reaccionó porque entendía que yo estaba mandando hacer preguntas y eso no es así. Yo le pedí disculpas, pero su reacción me apenó, porque yo no soy una persona que voy a ir a lo personal en un tema político. Y eso creo que quedó ahí, pero sí le tuve que decir dos o tres cosas al chino, porque no voy a permitir que nos ofendan. Miren, qué pena que sucediera por él y por mí y por la comunidad, pero no fue al salir de Visión Comunitaria. Sí, varias gente me han escrito preguntándome eso y quise saber. Él reaccionó mal y yo le pedí excusa previo. Entonces, simplemente estos momentos son los que hay que abordar por esas pasiones y la política nos debe unir. Porque se supone que nosotros estamos procurando por el bien de la sociedad, ser representantes de la sociedad que nos elige. Y tenemos la mayor oportunidad de servir, porque se supone que nosotros como servidores públicos debemos estar prestos y abiertos para cumplir a cabalidad lo que son las funciones por las cuales estamos optando. No es posible que en un comportamiento mío, cerrado, de poca afabilidad, pueda yo ser resultante de una posición pública y luego en la posición pública hacer lo que me venga en gana. Pues precisamente, aprovechando el entremés, creo que el mensaje es ese. Si ha de venir a la política para participar activamente, lo primero que ha de tener es pertenecer a un partido. Aprovechar las oportunidades que te da el partido para ser política y ser político. Por eso siempre he dicho que dentro de las concepciones de tratadistas sobre democracias en América Latina, hablaban de que había una crisis de la democracia en razón de que los partidos políticos y los actores políticos con responsabilidad de un partido, estaban perdiendo efectividad en la sociedad y por ende lo estaban ocupando entes o individuos no partidistas, no políticos. Y eso es común. Y ahora hemos visto una reacción importante de los jóvenes de la Plaza de la Bandera y de muchas comunidades aquí en San Francisco de Macorís, reunido en el Parque de los Mártires. Y paralelamente, pudiera ser esto tan beneficioso de sacar a la sociedad de la pereza y la indiferencia a los asuntos políticos. Porque de nosotros depende la estabilidad política y democrática del país. Y le decía, y hice relato en visión comunitaria, que hablé con unos jóvenes y le decía de la importancia de apreciar el derecho y el deber de votar. Y limitar a aquellos políticos que andan ahora mismo dando todo lo que usted le pida para garantizarse unos votos. Y yo prefiero hacer la propuesta de nuestra candidatura sin la necesidad de transar, porque lo que estoy apelando, que yo puedo ser tu representante en el Consejo de Regidores como ciudad, sin la necesidad de que yo te tenga que pagar o que tú tengas que recibir algo. Porque precisamente lo que a mí me da temor es que esa oportunidad constitucional que tenemos como país de elegir y ser elegido vaya perdiendo uso porque se están yendo a que para votar hay que pagar. Y cuando usted haga eso y trance eso, usted se va aislando de las soluciones políticas y administrativas, porque es el dinero del pueblo que se va, que se está en mano, que se está en juego. Pero no solo eso, es que las condiciones humanas se vayan dando a partir de esa política que implemente ese representante que usted haya elegido como alcalde. ¿Cuál yo le estoy proponiendo? El que promueve el partido reformista, la fuerza del pueblo y fuerzas aliadas, que lo encabeza en Manuel Trinidad y dentro de los cuales estoy yo como candidato a regidor para acompañarle en esa gestión. Votando en el 4, como votando en el 15, en el 16, que es mi partido, como en el 8, como en los demás partidos de la coalición, usted no está dando la oportunidad de representarle y no le vamos a desfraudar. El próximo domingo tiene que ser lo que no pudo ser el 15, el 16 de febrero. No pudo ser por múltiples razones que aún esperamos respuestas. Pero el 15 de marzo puede ser todo esos sueños que usted se levantó el 16 y que luego que ha pasado, que está dentro de la crisis, ha dicho que ahora vamos con más fe. Ese debe ser la actitud del ciudadano en los procesos. Y por eso yo te invito a que no perdamos, a que no dejemos caer el valor del voto, el valor de elegir y ser elegido, y el valor supremo de la democracia y sobre todo nuestra Constitución. Al levantar el ánimo, al levantar la bandera de la democracia, todos por igual, todos, con las diferencias políticas o partidarias, votemos por los partidos que ustedes entiendan, pero sobre todo, háganlo con conciencia. Es posible que yo esté hablando en este momento y hayan personas que me hayan identificado por encima de los candidatos de su partido. Y ese es el valor de tener un voto consciente. Como también es posible que dentro de la fuerza del pueblo no voten por mí. Pero eso no me diferencia de otros porque usted no haya votado, sino que es la oportunidad de que usted libremente pueda elegir sin sujeción, sin vender su voto. Es por esa la importancia. Y que ahora mismo, el oficialismo, como vimos video de un joven que veía como si le estuviera haciendo un ritual al dinero en una funda. Se sentía el placer. Como el placer. La satisfacción. Y le hacía así. Yo no quería... Qué barbaridad, ¿eh? Qué barbaridad. Pero es verdad, es verdad. Es verdad, se veía como... Es verdad. Ya, ya, no se veía como entusiasmado. Se acariciando el dinero. Pero... Entonces, pero saber que ese dinero, ¿para qué iba a ser empleado? A los de abajo que siempre están necesitando. Cójale el dinero y vote con conciencia. En la casilla 16, como en la 4, en el 15 de la fuerza del pueblo. Y busque mi foto y elíjanos para ser su regidor. Y yo creo, a propósito de lo que tú dices, Francis, que la gente de la fuerza del pueblo, por quien deben votar, es por ti. De verdad. Porque si hay una persona que se ha mantenido defendiendo todo el tiempo. Aún cuando no se había producido. Primero al líder de la fuerza del pueblo. Aún cuando no se había producido esto. Exactamente. Aún cuando no se había producido, se ha mantenido siempre del lado del grupo de Lionel, defendiendo a su líder. Y una vez conformado el partido, se ha mantenido defendiendo a Lionel Fernández y a la fuerza del pueblo. O sea que ese voto duro de la fuerza del pueblo, a donde debe ir encaminado, es a Francis Rodríguez, que es el que ha llevado la voz cantante. Aquí en San Francisco, en la región, es representación de su partido y de la fuerza del pueblo. Que lo que me satisface es ser fiel y leal a nuestros ideales. Otro dirigente agachado ahí. Fiel y leal a nuestros ideales. Y creer en esta propuesta. Y eso es lo que yo estoy diciendo y llamando a la población a que lo hagamos con conciencia y evitemos la venta del voto y fortalezcamos el derecho y la responsabilidad constitucional de ir a votar el próximo domingo con entusiasmo para darle muestra a quienes no nos han dado aún respuesta de que este pueblo sí está empoderado. Muchísimas gracias, Francis Rodríguez. Quiero informar en este momento que se está realizando la reunión del Consejo.